Bueno caravaneros y caravaneros, esta vez no he sido yo, ha sido otra vez gracias a mi amigo y gran caravanero Juan que nos ha grabado su estancia en el camping El Prats, por lo cual nos vamos a Cataluña a un gran camping de estos tipos resorts Caravaneros y caravaneras, nos vamos a La Alania El Prats, es un camping resort situado en uno de los más bellos parajes de la costa dorada en la zona de Miami Playa, de la provincia de Tarragona, no os lo perdáis que vamos a verlo al completo El camping El Prats está situado entre Cambrils y Miami Playa Concretamente la Nacional 340 en la provincia de Tarragona Al fondo a la derecha se ven las pistas de padel, pero bueno vamos a ir por el punto Bueno, el camping es bastante grande de estos tipos resorts, está pegadito a la playa como veis ahí en el mapa arriba y nos encontramos varias partes, el área de clientes para las parcelas con mascota y el área sin mascota, aquí separan los clientes con mascota y sin mascota más que nada por aquellos que no les gusten, están acompañados de mascota mientras están en el camping Luego tenemos el área de bungalows, hay muchos tipos de bungalows Tenemos la piscina, una gran piscina, un área deportiva Tenemos las pistas de padel que están como he dicho fuera del camping pegados a los aparcamientos exteriores que están vigilados, ahora los veremos todos Curiosamente este camping aparte de bungalows y de tener la zona de parcela pues también tiene apartamentos y como no, pues un buen spa y muchísimas otras cosas que vamos a ver Aquí nos ha grabado Juan como antes de entrar al camping nos encontramos con unas buenas pistas de padel a la derecha que curiosamente me ha comentado que por lo visto no hace falta apagar las pistas de padel al igual que el golf, simplemente tienes que reservar el horario y creo que por lo visto hasta te dan las paletas Junto a la pista de padel tenemos un parking bastante amplio, exterior pues para aparcar el coche pues quizás los visitantes que vengan o si no quieres pagar coche y se queda el coche de fuera lo típico no hay preocupación ninguna porque el parking está vigilado con cámaras desde recepción no hay preocupación con cámaras desde siempre El edificio este que vemos aquí a la derecha es la recepción. Tenemos una buena recepción. Y vamos a echarle un buen vistazo al restaurante. El restaurante, por lo visto, según me contaba Juan, tiene bufet libre. El personal, por lo visto, según me decía, es muy amable. Es un personal bastante amable. Y una vez pasamos al interior, veréis qué terracita tiene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y terracita con vistas a todo el camping. Muy linda. Dice Juan que aquí descansó, que era muy cansado lo de grabar y que se iba a tomar una cervecita en esta terracita. Para darme envidia, ¿verdad Juan? Bueno, esto suele ser muy típico de estos tipos de camping resort. Tener un take away. Con el take away hacemos, lo hacen. No hacemos, sino que hacen pizzas, pollos asados. Necesitad nuestrasbeltos, etc. Para llevarlos. Y cómo no, con su terracita para tomarte la cervecita mientras espera tu pollo al sal. mirad que chorrito más relajante mientras esperas tu comida y si quieres venir de tu parcela con tus bicis pues también aquí a la derecha un buen aparcamiento para dejar las bicis porque también no olvidemos que esta parte está cerca de la piscina con lo cual si te vas a la piscina ahí puedes aparcar la bici sin problema seguimos con nuestro paseíto y ahora a la derecha nos vamos a encontrar el supermercado según me comentó mi compi es bastante apañado a no olvidar que también te hacen por la mañana pan recién horneado también está por tu parecito y a desayunar como hay que hacerlo en un camping con todos los lujos y aquí nos encontramos con la zona de bungalows como he dicho al principio hay muchos tipos de bungalows vale y todos estos caminos de la zona de bungalows todos ellos llevan directamente a la playa el camping aparte de toda esta zona de bungalows tan chula y la zona de parcelas con mascotas o sin mascotas también nos vamos a encontrar con algo muy curioso que son apartamentos el camping aparte de esta zona de como digo bungalows y de parcelas tiene apartamentos también estos apartamentos que vemos aquí para aquellos que no tengan el evento de acampada ninguno y que en lugar de bungalows pues por fin en venir a más como tipo hotel apartamento y Gracias por ver el video. Esta rampa que vemos aquí sube a la zona de la piscina y otra zona que tenemos de bungalow. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vais a tener que andar mucho porque por cada zona suele haber fregaderos y zonas de servicios, módulos de servicios y de lavaderos como este. La verdad que bastante bien preparados, muy cuidados y bastante limpitos. El área de Bike Friendly no termino muy bien de saber algún tipo de algún servicio, algo para el tema de bicicletas. Pero no termino muy bien de saber en qué consiste, algo que no hemos llegado muy claro entre Juan y yo. Pero bueno, ahí está. Algo del tema de bicis hay. Y a continuación tenemos el Mini Club. Un tema de Mini Club que en estos tipos de camping, pues ya os imagináis, suele estar bastante bien preparado para los más pequeños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, caravaneros y caravaneras, ahora vamos a cruzar por los bungalows hacia la playa. La vegetación, como me contaba Juan, la verdad que está muy bien cuidada. El personal tanto del tema de jardinería como de limpieza es genial. Ya veis, aparte de las plantas, con un césped natural increíble. Y como os comenté antes, todos esos pasillos que hay entre los bungalows, todos llevan al final a la playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, me comentaba Juan que antes las parcelas en este camping eran directas al mar. Cuando digo directas al mar, es que daban directas al mar, es decir, terminaba la parcela y tenías la arena, la playa y estabas junto al mar, sin nada por delante. Pero bueno, de una manera u otra, pues ha habido que poner un rompeolas ahí delante para proteger el camping, porque el mar se ha ido comiendo la playa. Y en esta zona, como veis, queda muy poquita arena. Incluso esta parte de aquí de la derecha que vemos ahora, si está bien, es la que más arena tiene. Y es a la que hay que irse cuando sube la marea un poquito, que termina llegando a rompeolas. Como veis, en esta parte izquierda hay menos arena y en determinado momento de la tarde, a veces, termina llegando el agua a las rompeolas y cada así se queda sin playa. Hay que irse a la parte derecha o incluso a otras playas un poquito más allá. Bien, aún así, yo creo que no deja de ser un lujo el poder estar con tu grabana tan cerquita de la playa. Que te levantas, respiras el mar, escuchas el mar, como yo digo, y bueno, nada más que salir a desayunar o lo que hagas, enseguida dando dos pasos, estar en la misma playa. ¡Gracias! 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 Bueno, este es el camino que antes vimos en el mapa que separa las parcelas de los bungalows. Las parcelas, como vemos aquí, la verdad que son bastante amplias y hay diferentes tipos de parcelas. Tenemos las estándares, tenemos las comforts y en otras zonas del camping tenemos lo que es las parcelas Prestige. Tipo, dores, veamos como sea. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.